Llega el Fast Feeling Fest, el primer festival internacional de vídeos con Vine. Participar en nuestro festival es muy sencillo. Solo tienes que seguir estos pasos al pie de la letra. Atento. Primero, graba un Vine con tu iPhone. Solo tienes 6 segundos. Puedes descargarte la aplicación de forma gratuita. Segundo y muy importante, tienes que etiquetar tu Vine con el hashtag y usuario del concurso y con el de la categoría en el que participa tu vídeo. Tercero, en cuanto lo tengas grabado, comparte tu vídeo en Twitter para que la gente pueda ver tu obra de arte. Cuarto, es imprescindible que te hagas follower de la cuenta oficial del festival en Twitter. Así tu vídeo podrá optar a concursar en el festival. Quinto y último, si has seguido bien estos sencillos pasos, enhorabuena. Ya formas parte del Fast Feeling Fest.